Hola chicos de sexto grado, buenos días. Hoy vamos a ver la clase de historia y lleva por tema el imperio bizantino, la iglesia y la cultura bizantina. Recuerdan ustedes que anteriormente vimos sobre los grupos que conforman la edad media. ¿Saben en dónde surge la edad media? ¿De dónde proviene la edad media? Van a anotar estas preguntas en una hoja blanca con fecha y el tema. El tema es el imperio bizantino y la iglesia y la cultura bizantina. Posteriormente les voy a dar una pequeña definición sobre el imperio bizantino. Punto y aparte. En el oriente de Europa, el imperio bizantino resistió el avance de las tribus germanas y sobrevivió a la caída de Roma. Sin embargo, Roma tuvo que hacer frente a la expansión sumulumana, Roma, cuyos ejércitos llegaron en dos ocasiones. Punto y aparte. El avance del musulmán también significó la ocupación de la ciudad de Jerusalén, considerada tierra santa por los católicos. Punto y aparte. Con el propósito de la liberal, y para impulsar el comercio con Oriente, se organizaron las cruzadas entre los siglos XI y XIII. Punto y aparte. Jerusalén se recuperó solo por poco tiempo y miles de personas murieron en los combates. Sin embargo, estas guerras motivaron la actividad comercial y la restauración urbana. Punto y fecha. Posteriormente, me van a hacer ustedes un pequeño escrito en una hoja blanca con su nombre completo y fecha. ¿Qué entienden ustedes sobre el imperio bizantino? ¿Qué creen que va a hablar este tema? Ya que hayan terminado su escrito, nos vamos a ir a nuestro libro de historia en la página 91 y vamos a dar lectura desde la página 91 a la página 93. Ya que se dio lectura desde la página 91 a la página 93, vamos a hacer un mapa conceptual con la información que ustedes fueron subrayando desde la página 91 a la 93. Posteriormente, vamos a ver, van a ver un video en YouTube y le van a poner las cruzadas del imperio bizantino. Y lleva por nombre, van a darle clic en el primer video donde dice el imperio bizantino de Verónica Bondi. Ya que hayan visto ese video, se van a dar cuenta que coincide con lo que viene en nuestro libro de historia. Y van a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes rescataron del video del imperio bizantino. Y con esto damos por terminado la clase de historia.